¡Suscríbete al canal! Los agentes infecciosos conocidos son las bacterias, los virus o los hongos, por mencionar los más comunes ahí. Habitualmente en la columna de tenencia responsable que sumamos al programa hablamos de las enfermedades zoonóticas que son estas que los animales transmiten a las personas. Exactamente. No necesariamente todas las infecciosas son zoonóticas. No necesariamente. Hay enfermedades infecciosas propias inclusive de cada especie o dentro de una misma enfermedad tiene su especificidad de especie también. Y dentro de esas enfermedades infecciosas algunas se comparten con las personas que son las denominadas enfermedades zoonóticas. ¿Y cuáles serían estas enfermedades zoonóticas? Esas que pueden llegar a perjudicarnos a nosotros también. Bueno, hay muchas enfermedades zoonóticas. Por nombrarlas comunes dentro de las enfermedades virales podemos tener el caso de la rabia que es bastante conocida. Dentro de las bacterianas enfermedades graves como pueden ser la leptospirosis o enfermedades crónicas y de mal pasar para la persona que la tiene como una brucelosis por ejemplo. Dentro de los hongos tenemos la criptococosis o el microsporum que bueno estos puntualmente son más específicos de gatos que de perros digamos. Ajá. ¿Y todas esas en su mayoría se pueden prevenir con una vacuna? En su mayoría sí, no todas. Lo importante dentro de la prevención de una enfermedad son dos pilares, digamos la vacunación y el manejo de la enfermedad. La vacunación uno hace hincapié en que no todo animal puede ser vacunado. Siempre antes de una vacunación es importante un examen clínico. Si el examen clínico dice que ese animal está apto para ser vacunado, se lo vacuna. Si no, el mismo veterinario le dice qué paso seguir previo a la inmunización. Y la cuestión de manejo tiene que ver con la epidemiología de la enfermedad. No todas las enfermedades tienen la misma presentación en todos los lugares. Por ahí tienen diferentes cuadros clínicos y por ahí tienen diferentes factores que hacen que se presente esa enfermedad. ¿Cuál sería? ¿De qué manera podemos llegar a reconocer nosotros una enfermedad infecciosa? ¿Tienen alguna característica particular? ¿Algo visible en el animal que nosotros podamos reconocer que está padeciendo una enfermedad infecciosa? Sí, hay características que son... De un síntoma, ¿no? Claro, son los signos clínicos que uno les denomina. Hay signos clínicos generales que la combaten todas las enfermedades infecciosas. Como por ejemplo un decaimiento o una fiebre, pero no son específicas, digamos. Dentro de la especificidad, y haciendo, digamos, hincapié en las que acabo de nombrar, la leptospirosis básicamente tiene signos urinarios. Una orina con sangre, un dolor lumbar, digamos, donde están ubicados los riñones. La brucelosis tiene problemas reproductivos, como un aborto, o por ahí que la perra no queda preñada. Puede ser, digamos, lo que se denomina infertilidad, puede ser causada por una brucelosis. El tema de los problemas dermatológicos, por ejemplo, que mencionaba recién, de los gatos, el microsporum, son las famosas canchas que uno le denomina en la piel. Y hay otras enfermedades, como por ejemplo la criptococosis, que en los animales se manifiesta con problemas a nivel de la nariz, como estornudos, secreción nasal. Todos esos son alteraciones en el estado de salud del animal, que bueno, obviamente el propietario cuando los descubre, acude al veterinario. Bueno, nosotros hacemos hincapié siempre en esto, en ser tenedor responsable. Vendría de la mano un poco de estar atento a estos síntomas, ya cuando lo vemos de caída a la mascota, sabemos que es porque algo está pasando. No dejarnos estar con eso, no ver si se pasa. Deberíamos consultar inmediatamente con un especialista para evitar que, en caso de que sea una enfermedad infecciosa, esto siga avanzando. Es muy importante eso. El acudir rápido al profesional y idóneo, en este caso al veterinario, hace que la enfermedad no avance o se detecte a tiempo y pueda ser curada. Respecto a si una persona está afectada por culpa de un animal, ya ahí se debería recurrir, digamos, al médico clínico, de cada uno, el médico de cabecera que se le denomina. Así como los seres humanos, se nos recomienda que por lo menos una vez al año hagamos un chequeo general. ¿Esto también es conveniente con las mascotas una vez al año llevarlo, por más de que lo veamos que esté bien? Es bastante conveniente y hasta es lo que la mayoría de la gente hace. Básicamente hay dos visitas al veterinario que coinciden con las vacunaciones. En ese momento el veterinario no solamente vacuna al animal, sino que le hace el examen clínico completo. Y ahí hago referencia a lo que nombraba recién, de que no siempre está apto para vacunar el animal. Con el examen clínico uno puede decir, no, mira, esto es una alarma en tal enfermedad. No conviene vacunarlo ahora, porque puede estar incubando una enfermedad, por ejemplo, y la vacuna, en lugar de ser beneficiosa, es perjudicial para la salud en ese momento. Mariano, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a aprovechar para invitar a la gente a que mañana, en el marco del inicio de la Feria del Libro, se acerque también al espacio que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto en Las Heras y Boulevard Roca, porque va a haber un taller de tenencia responsable. Exactamente, ahí dentro de la Universidad Barrial, donde formamos parte algunos veterinarios del medio local, tenemos un taller en donde, bueno, es lo que hacemos básicamente en todas las escuelas, de dar charlas sobre tenencias responsables, las mismas actividades van a estar ahí en la Feria del Libro. La invitación entonces es que participemos mañana a las 14 en el marco de la Feria del Libro. Gracias Mariano. Gracias por la invitación. Nosotros seguimos con más.